Fuerte agarrón entre Pizarro y Hernández por conflicto armado. El senador de Alianza Verde tildó de hipócritas al partido de gobierno por su postura sobre el conflicto en Medio Oriente, mientras ignoran la violencia en Colombia. Un rifirrape protagonizaron los senadores de Alianza Verde y Pacto Histórico J.P. Hernández y María José Pizarro en la red social X, motivado a la posición del gobierno en torno al conflicto de Israel y Hamas, además de la situación de violencia en Colombia en las últimas semanas. El congresista tildó de hipócritas al partido de gobierno por los rechazos manifestados al conflicto armado en Medio Oriente, aun cuando existen en este país hechos de violencia que también han dejado decenas de víctimas y que, según Hernández, han sido ignorados por el Estado. Hipócritas, se conduelen mucho con los lamentables sucesos internacionales, pero ignoran lo sucedido en Colombia, destacó el senador de Alianza Verde a través de un trino en su cuenta de X. Resaltó que todos los días matan líderes sociales, mientras que el Ejecutivo trata de premiar a delincuentes. Todas las semanas, masacres de líderes sociales asesinan a nuestros policías y militares, mientras ustedes guardan silencio y solo buscan cómo premiar a los vándalos, indicó. A su turno, Pizarro respondió, habla el mayor de los hipócritas, el senador que engañó a sus electores posando de alternativo y de independiente, indicó. Manifestó que desde el pacto histórico han condenado asesinatos y masacres producto de la guerra en Colombia. La coherencia es un principio que desconoce. Nosotros hemos denunciado las masacres, los asesinatos, el terror de la guerra en Colombia y nos hemos jugado nuestra propia vida antes de que él pensara en la política. Ser demócrata implica rechazar las muertes de palestinos e israelíes, al igual que la muerte de cualquier colombiano por el conflicto armado. Ese mismo que su verdadera tendencia política, el uribismo, nos quiere vender como el único camino posible, puntualizó la congresista. Por último, lanzó un fuerte ardo al senador de Alianza Verde. Lo suyo es eso, solo pose. Lo suyo es eso, solo pose.